Con el objetivo de promover el potencial de micro y pequeñas empresas de nueve municipios de la región paracentral, el Ministerio de Economía trasladó a San Vicente el modelo de exhibición y comercialización denominada Tiendas Antenas Itinerantes. Las y los asistentes a este espacio tuvieron acceso a productos identitarios de Santa María Ostuma, Perapaz, Tecoluca, San Sebastián, San Esteban Catarina y Lobasco, Suchitoto y San Vicente. Con esto se busca además promover el orgullo local para que los participantes generen contactos comerciales y obtengan mayores ingresos con la comercialización de productos. Cabe señalar que las tiendas se llevan a diferentes puntos del país donde se exponen los tesoros culturales, históricos y artísticos. Roberto Cardoza, para Frente a la Comunidad.